Los músicos de Bremen Nunca he entendido por qué a las personas brutas o soquetas le llaman burros. Los burros son animales inteligentísimos, a los que no hay que decirle las cosas dos veces. Y este, del que hablamos, tenía un intelecto notable además de un buen oído. Así que si su amo fue tan bruto de comentar en alta voz sus planes sobre el poco envidiable destino de nuestro amigo, no es de extrañar que el burro saliera pintado de ahí. —Iré a Bremen, pensó el burro, que está lo suficientemente lejos como para que no me encuentre mi amo. ¡Qué ingrato! Me deslumé durante años trabajando para su provecho y ahora que estoy en la tercera edad quiere vender mi piel para que haga con ella arreos de caballo. —Aunque no sé a qué podré dedicarme ahí en Bremen para ganarme la vida. Como tengo buen ritmo, no quedaría mal si me dedicara a la música. —¡Ah, eso es! ¡Me haré músico ambulante! Y pensando en su futuro de percusionista, se dirigió a la ciudad a tratecito lento cuando se encontró a un sabueso echado al borde del camino, aullando en un bostezo con aire helicaído. —¿Por qué bostezas, perro feroz? —preguntó el burro. —¡Ay, amigo! —respondió Sabueso. —Porque cada día estoy más viejo y cansado, y como ya no puedo correr con la jauría, mi amo me ha pegado una sumanta de palos que casi me da matarile. —Por eso me he largado y ahora no sé qué hacer para ganarme el pan. —Oye, yo voy a Bremen para hacerme músico ambulante. Pienso ser percusionista. ¿Por qué no te vienes conmigo? Parece que tienes buen fuelle y podrías dedicarte a la trompeta. —De hecho, molaría eso de ser trompetista —dijo el perro. —Y emprendieron la marcha juntos. Al poco encontraron un gato sentado en el camino con una cara más triste que un funeral. —¿Qué te sucede, viejo bigotes? ¿Por qué estás tan triste? —preguntó el burro. —Permíteme que te diga, jumento amigo, que no se puede demostrar la menor alegría cuando la vida de uno está en el alero. —Por mi aspecto notarás que estoy haciéndome viejo y que mis dientes se han desgastado hasta las raíces. —Dado el caso, prefiero sentarme junto al fuego que cazar ratones. ¿Sí entiendes lo que quiero decir? —Claro que sí —respondió el burro. —Cualquiera lo entendería. —Pues bien, ahí está. Ahí está el kit de la cuestión, ¿no ves? Cualquiera lo entendería. —Menos mi dueña que pretendió ahogarme en la pila de fregar los platos. —La cosa es, viejo pollino, que ahora no tengo ni idea de lo que voy a hacer para ganarme la merecida ración que pienso a diario. —Ven con nosotros a Bremen. Eres un experto en serenatas y hábil con las arpas, así que podrás tocar cualquier instrumento. El gato estuvo de acuerdo y juntos siguieron el camino. Al rato los tres camaradas llegaron ante la cerca de una granja donde encontraron a un gallo cacareando todo lo que daba a la voz. —¿Por qué gritas de esa manera? —preguntó el burro. —Tu canto es capaz de despertar a un muerto. —¡Jesú, María y José! Es que no sabe que soy un gallo muy flamenco, que tengo que cantar para avisar a la gente que ya es de día. —¡Pero escucha! Mañana van a venir unos invitados muy importantes y la cocinera quiere cocinarme en Pepitot, tendrá mala E. —Así que esta noche me van a cortar la cabeza, por eso me he liado a cantar. —Escucha, Cresta colorada —respondió el burro—, deberías unirte a nosotros. Nos dirigimos a Bremen en busca de la fama y de fortuna. —Has demostrado que tienes buena voz y, si los cuatro nos hacemos músico, formaremos un conjunto ambulante. Al gallo le pareció fantástica la idea de cacarear a todas horas, así que los cuatro cogieron carretera y manta camino a la ciudad. Ya estaban a las afueras, pero cuando se hizo de noche decidieron pernoctar en el bosque cercano. El burro y el sabueso se tumbaron bajo un árbol enorme. El gato trepó a las ramas y el gallo voló hasta la copa. Antes de dormir el gallo contempló el paisaje, aunque no se veía ni cantar porque era una noche tan cerrada. Y le pareció distinguir a lo lejos en el reflejo de una lucecita. —Chico, escucha chico, ahí veo una cosa que reluce y pa' mí que una casa, y tiene gente dentro. ¿Por qué si no, pa' qué iba a estar la luz encendida? —En este caso lo mejor será que nos levantemos y vayamos hacia ahí porque este lugar no es nada cómodo—, comentó el burro. —Vaya si tiene razón el... el ojerudo—, añadió el sabueso. —Y lo mismo, nos dan algo para zampar. Lo que es que yo estoy muriendo de hambre. Quizás unos riñoncitos a la plancha o unos arenques ahumados o algo por el estilo. —Si entiendes lo que os quiero decir, mis queridos y alegres lombrices—, agregó el gato. Y allá que se encaminaron los cuatro hacia el lugar donde brillaba la luz, cuya intensidad iba en aumento conforme se acercaban. Así, trotando a la velocidad del crucero, llegaron a un cobertizo de los ladrones muy bien iluminada. El burro, por ser el más grande, se dirigió hacia la ventana y se puso a observar por ella en el interior de la casa. —¿Qué veas, no grías más? —preguntó el gallo. —¿Que qué veo? Pues veo nada más y nada menos una mesa llena de comidas suculentas y una banda de ladrones alrededor comiéndoselo, todo a dos carrizos. —¿No os parece que deberíamos ser nosotros quienes estuviéramos ahí dentro? —Pero mi alma, tan claro como la guita, claro que eso mismo es lo que necesitamos. —Admirable vuestra percepción, mis queridos y viejos amigos—, dijo el burro. —La hórdiga, compis, vamos a echaros para el tripón lo que esté en la mesa—, dijo el perro. —Los animales se reunieron en comité para montar un plan de acción que inmediatamente pusieron en práctica. El burro subió las patas delanteras al alféizar de la ventana. El sabueso se encaramó sobre su espalda. El gato trepó encima del sabueso y, por último, el gallo voló y se posó sobre la cabeza del gato. Acto seguido, después de contar hasta tres, comenzaron a interpretar su número musical. El burro castañeteaba los cascos, produciendo un ruido infernal. El sabueso aullaba a todo pulmón, imitando la trompeta más potente. El gato maulló, gruñó, ronroñó y bufó en todos los tonos posibles las canciones que había aprendido en otros tiempos. Y el gallo cacareó con un entusiasmo digno del mejor grupo flamenco cantando por solares, bulerías y caracoles en una tarde de concierto al aire libre. Fue tal el estruendo, retumbante, organizado por los músicos, que los cristales de la ventana saltaron por los aires y los ladrones, creyendo que era una legión de demonios que se les echaba encima, se levantaron de un salto y huyeron despavoridos al bosque. Los cuatro amigos se sentaron a la mesa y comieron con gran apetito que quien los hubiera visto habría asegurado que los pobres llevaban más de una semana sin probar bocado. Cuando terminaron de ponerse hasta arriba, apagaron la luz y cada uno buscó un lugar donde dormir de acuerdo a su naturaleza y a sus costumbres. El burro se echó sobre un montón de paja, el sagüeso detrás de la puerta, el gato delante de la chimenea cerca de la ceniza caliente, y el gallo voló hasta la viga en el techo y, agotados por tanto trajín, se quedaron enseguida requetedormidos. Mientras tanto, en el bosque, los ladrones vieron desde el escondite en que se habían refugiado que la casa no brillaba ni una sola luz y no se oía ni el menor susurro. —No deberíamos habernos asustado tanto —dijo el jefe. Entonces mandó a uno de la banda en misión de reconocimiento. El enviado, al comprobar que todo estaba tranquilo, entró en la cocina para encender una vela con la que iluminarse y, creyendo que el reflejo de los ojos del gato eran carbones encendidos, se acercó a una cerilla para prenderla. El gato, que había seguido sin mover ni un pelo del bigote todos los movimientos del ladrón, le saltó a la cara bufando y arañándolo. Y el hombre sintió tal terror que salió disparado hacia la puerta. Entonces tropezó con el sagüeso, que estaba detrás, y al sentirse atacado, se levantó y le dio al ladrón un bocado en salva, sea la parte que casi se queda con la mitad de su nalga. Y cuando el malhechor, aullando de dolor, saltaba sobre la paja, donde estaba echado el burro, éste le dio un coste tal vergadura que más pareció la explosión de una bala de cañón que la patada de un pollino. Pero no terminaron ahí las desgracias del bandolero, pues el gallo, que se había despertado con el estruendo y tenía muy mal despertar, le arrió un cacareo desde su percha. En mi sobreagudo, que le entró por los oídos, helándole la sangre y lo dejó convertido en una especie de estalactita, lo que en su tiempo fue un despalijador temido en todos los caminos, convertido ahora en un amasijo de nervios, a medio de ese ser, recogió la pizca de energía que le quedaba y salió ranqueando hasta donde le esperaban sus compinchas. Compañeros, dijo entre las castañeteos de los dientes, en la casa se han instalado una bruja horripilante que me escupió, me escupió, me bufó y me arañó la cara con unas uñas largas, largas, como cuchillos. Detrás de la puerta hay un ogro con una sierra de podar setos que se me ha llevado media sentadera. En el patio un monstruo negro me arrió tal golpe con un mazo que temo que me haya partido la cesera. Pero lo peor de todo es que arriba en la viga del techo hay un juez sentado que gritó de forma agudísima traigan a ese ladrón aquí y por eso tuve que huir a toda velocidad. Después de estar explicándole, después de estas explicaciones, perdón, y de ver el lastimoso estado del que había quedado su compañero, los ladrones no se atrevieron a acercarse jamás a la casa y los cuatro músicos de Bremen pudieron vivir en ella descansando de su trabajosa vida laboral como si estuvieran en la mejor de las residencias de jubilados. Y que yo sepa, ahí siguen gozando de su retiro en paz y en buena compañía hasta estos tiempos. Gracias, amigos. Gracias por escuchar este bellísimo cuento de los músicos de Bremen. Y espero me disculpen esta vez ya que, bueno, ustedes saben que todo esto lo hago sin ánimo de lucro nomás por incentivar la lectura en narraciones de un burro y más. Y este cuento que me ha parecido muy divertido va dedicado especialmente para Giselle Villalpando que sé que me escucha antes de dormir en algunas ocasiones cuando comparto este tipo de cuentos. Gracias por escuchar. Un pajarito por ahí me dijo que era... le gustaban mis cuentos y que era una fan. Y también para Eduardito y Leónidas y Aurorita que vienen en camino. Todavía no ha llegado pero que ya está a punto de llegar. Ah, los tres niños son de apellido Ledesma. Así es de que gracias por escucharme y gracias por disfrutar de mis cuentos. Así es de que nada más. Espero les guste y si les gusta este cuento ustedes tienen el poder de compartirlo en su dedo índice. Nada cuesta. Gracias. Y nos vemos en la próxima en narraciones de un burro y más. Ya saben que pueden seguirme si así lo desean en cualquiera de mis redes sociales o incluso en iVoox.com si quieren escuchar este audio también o en Spreaker o en cualquier plataforma. Bueno, bueno, casi en cualquier. Gracias por escucharme amigos y amigas y recuerden y disculpen ya que este cuento ha sido especialmente para esas personitas que me escuchan como Giselle Villalpando Eduardito Leonidas y Aurorita Ledesma. Cuídense y siempre sigan siendo niños no importa lo que pase no dejen que ese niño interior se oculte síganlo manteniendo a la vista hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!